No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más Sé que te piensas No me dejas No quiero verte nunca más ¿Puede de mí? ¿Puede de mí? ¿Puede de mí? ¿Para vosotros? ¿Puede de mí? ¡No! Ahora la cucha y la izquierda ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Dile a este árbol que se quite de medio. Dile a este árbol que se quite de medio. ¡Dale, Kania! 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 ¡Gracias! 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 Estoy muy contento de estar en Romania ¡Gracias! 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 Porque hoy se casa ... Yo aquí no vengo a cobrar vengo por amistad porque lo quiero y lo aprecio con toda mi alma a él y a su familia y ahora todos somos amigos y vais a comer la tarta que no está tan rica como en España porque lleva seis días hecha pero espero que os guste os llevan al corazón para España a todos para el porte mínimo pe todos en España ¡Gracias! Para el año que viene os veré aquí porque me quedo ganas de volver a ver a esta gran familia espero que el año que viene se me retení aquí porque me vengo a ver que la Romania se me visitez Siento mucho no poder hablar como vosotros para que me comprendierais para que no se nos volváis con vos y que se me entiendan pero os llevo en el corazón ¡Gracias! Aplausos de Papa a todas las grandes personalidades del mundo que me llaman no me vais a entender lo que digo porque es en gallegos pero voy a hablar despacio Pero voy a hablar lentamente, lentamente, para que me compreendáis un poco. Para que me compreendáis un poco. A ver, no, aquí. No, 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 al microfon, al microfon, al microfon. Microfon. Una, 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 dos. Esto va bien, sí. Esto va bien, sí. Bueno, por favor, así. Por favor, así. ¿Cómo es tú? Bueno, os voy a decir, como dije antes, lo que dije a Julio Iglesias, a Susana Yace, el Papa, a todas las grandes personas del mundo que yo he servido. No me vais a entender lo que digo. La intérprete, por favor. Ven para aquí. Ya lo ha dicho, pero hay que repetirlo por si acaso. No me vais a entender lo que digo porque es en el idioma de nuestra tierra, el gallego. No, no. No, no, no. Așa como has expuesto, no se va a entender lo que va a decir. Una cosa que va a buscar en dialecto el gallego, de por muy de donde se trata. Muy bien. Pues yo cuando sigo un banquete, muy importante. Yo que da un banquete, se ve, ante un banquete fuerte importante. Digo estas palabras. Pune a este pulmín. O Carlos de Mondoñero fa estas cartas. Es un hombre nunca triste, siempre leo. Sonadas en el mundo entero, las mejores de Galicia eran parte de los extranjeros. Obras de un... Obras de un... A ver... Obras de un buen pastereiro son de tres cosas distintas e un solo sabor verdadero. Covizadas nos rampos que teñen lengua na boca en todinha esas vaciós. E a verdad e de justicia que son bocado de rei e mesa cardenalicia. O Carlos é o rei das cartas que teñen leito a coroa de reinas mesas máis faltas que non hai na terra entera tantinhas que máis que fai que son bocado culguerio. Piafra, 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 piafra. Piafra, 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 piafra. Obras de un buen pastereiro, piafra, piafra. Piafra, 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 p